Cuenta la leyenda que en la antigua China existía una diosa muy hermosa. Cada día salía a pasear y por azares del destino, se perdió. Llovió sobre sus hombros, las estrellas no brillaban para ella. El sol se ocultó. La diosa no sabía dónde estaba el camino y en su desesperada búsqueda, sin darse cuenta, se hundió en el lodo, del lugar llamado Loto. Así, llamado por sus supremos dioses y destinado para los fracasados y perdedores en la vida, del que nadie, absolutamente nadie, subió a flote jamás. Sus lágrimas derramadas en ese momento sometieron al delicado cuerpo hasta el fondo y allí permaneció por siglos, hasta que un día resurgió convertida en la más hermosa flor. Esta es mi propuesta para los NITS Spain Face Awards 2017. Espero que os guste. Comenzamos aplicando una crema de color blanco en todo nuestro párpado móvil y fijo y lo difuminamos hacia el exterior y también hasta la parte del lagrimal. Si no tenéis una crema de color blanco podéis usar un jumbo blanco como es el mic del NITS. Ahora lo que voy a hacer es usar la Ultimate Shadow Palette Bright de NITS, que es maravillosa, que si no sabes qué me parece, hice un vídeo y te lo dejo por aquí arriba. Y vamos a usar el tono amarillo que es espectacular, como podéis ver, y lo ponemos en la parte interna del ojo. Lo siguiente es coger este rosa y lo vamos a poner en la parte externa del ojo y la vamos a difuminar muchísimo hacia afuera para alargar mucho la mirada. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es difuminármela hacia adentro para que se junte con el tono amarillo y así crear un subtono coral en medio. También ponemos la parte de abajo, en las pestañas inferiores, tanto el amarillo como el rosa y difuminamos. Ahora voy a coger el tono naranja teja que también tiene esta paleta y voy a usarla como color de transición entre el rosa, el amarillo y el blanco de arriba. Con una esponjita mojada en agua voy a usar un agua color blanco y me lo voy a poner por todo el rostro y también por parte del cuello. Aquí quería que vierais cómo hago yo esta parte para que veáis que me quedan perfectos los ojos de esta manera y es coger una esponjita y cortarlas para que sea totalmente biselada y así poder hacerme este corte perfecto. Una vez que hemos puesto todo el agua color en todas las partes que queríamos, lo que voy a hacer es matizarlo con una sombra de ojos en tono blanco, mate. Lo siguiente es coger un agua color rojo y un liner muy finito y hacer estas tres figuras triangulares, así asemejando a los típicos que salen los cómics chinos cuando sale el sol naciente. Lo delimitamos y lo rellenamos. Con este mismo color rojo también lo vamos a poner en los labios y vamos a solo maquillar el labio en la parte superior. Y en la parte inferior solamente nos haremos una línea hacia abajo, simulando uno de los típicos labios que se hacen las geishas. Para la parte de la frente vamos a hacer lo que es el loto que llevo, como habéis podido ver en la intro. Y lo primero que hacemos es coger un agua color de tono rosa claro para marcar donde van a ir los pétalos. Seguidamente vamos a coger un agua color de tono malva, como podéis ver, y vamos a dar así profundidades. Con un agua color en tono también orquídea, por así decirlo, lo que vamos a hacer es delimitar donde van a ir todos los pétalos. Y como veis aquí ahora lo que hago es difuminar un poco esas líneas que he hecho, para dar un poquito más de profundidad y realismo a la flor. Hago unos pétalos chiquitines por atrás para que también parezca que tiene como mucha más profundidad y que es mucho más grande. Y con un agua color verde y un liner muy finito me hago esta ramita que va hacia abajo. Con el Cosmic Metal en el tono 07 también de Knits, lo que voy a hacer es darle profundidad a ese tono verde que había puesto anteriormente claro. Y voy a hacer que la enredadera hacia arriba sea un poquito más realista. Ahora nos hacemos un super liner. Y tiene que ser muy preciso, muy limpio, muy pulcro para que quede perfecto. Este mismo color que es un agua color negro lo que voy a hacer es ir marcando unas líneas en el contorno de mi rostro. Las que son más grandes y más gorditas tienen mucha más pigmentación. Y la siguiente lo que voy a hacer es con la brocha ya seca y sin pigmentos y no solamente con lo que nos ha quedado, los restos, voy a hacerme unas líneas más finitas. Voy a usar otra vez el Cosmic Metal en el número 07 y me lo voy a aplicar en las cejas para darle un subtono verde. Pasamos a la parte del dibujo del pecho que es lo más complicado y lo que más tiempo me llevó. Así que lo que voy a hacer es marcar con un lápiz de ojo de color carne, marcar dónde va todos los dibujos para después ser mucho más fácil y poder maquillar sobre una especie de plantilla. Como veis me hago en un lado un pez, en el otro el otro pez y con mucha paciencia vamos enlimitando. También voy a marcar lo que es la flor de loto para no equivocarme y que así sepa dónde van a ir todos los pétalos y que me quede bonita. Y ya que tenemos nuestra plantilla hecha con nuestro lápiz de color carne, lo que vamos a hacer es ir rellenando. Voy a aplicar primero una base en todo el pez en color blanco y echas un agua color. Como veis el blanco no tiene por qué quedaros perfecto porque luego encima van a ir más tonos y demás y van a ir escamas así que no hace falta que sea totalmente opaco. Ya que lo hemos hecho en los dos peces lo que vamos a empezar ahora es hacer las escamitas. Con mucha paciencia. Vamos a aplicar el color de las escamas que queramos. Yo en este caso he usado los tonos rojos y más adelante veréis como también uso el tono negro. Para la parte de lo que son las aletas lo que hago es que pongo mucha pigmentación en el principio de la aleta y voy difuminando hacia afuera. También le voy a poner el tono negro como os había comentado antes y voy poniendo puntitos por donde más me guste. Aquí os enseño como hago también la parte de las aletas de los peces y es solamente con el pincel muy seco y con el negro que quedaba de hacer los puntitos de antes de los colores. Es como voy haciéndolo. Voy difuminando y nada más. Aquí os enseño como le doy profundidad a esta parte porque creo que le da muchísimo realismo y es solamente marcar y difuminar hacia abajo y como veis va creando una arruga y da un efecto óptico maravilloso. Y con un liner muy finito y el mismo agua color negro vamos haciendo lo que es la escama escama, la delimitación que esto sí que me llevó un tiempecito y la verdad que es un rollito. También marcamos la escama de la misma manera que os he comentado antes. Delimitamos lo que es la parte de la cabeza y pasamos a la parte de la flor de loto central. Tanto como ya lo he hecho en la parte de arriba, primero delimito con un rosa, le voy dando unos choquecitos para ir dando color y saber dónde voy a posicionar todo. Pongo el tono malva. Y uso también el mismo color orquídea que habíamos usado en la flor de loto de la frente. Y vamos delimitando. Y voy dando ese tono orquídea donde quiero que vaya a profundidad. Con el tono blanco lo que hacemos es iluminamos algunos zonas de los pétalos para así hacerla mucho más realista. Por siguiente lo que hacemos es que vamos a poner la parte de la flor de loto de abajo, lo que es su hoja. Ponemos un tono verde completamente. Y ahora lo que hago con el mismo Cosmic Metal 07, voy a dar estos detallitos en verde más oscuro para que así también tenga profundidad y tenga esa especie de ondas que suelen tener las flores de loto. Comenzamos con la parte del cuello que habíamos pintado en blanca y le vamos a dar con un agua color en tono celeste. Y vamos a ir haciendo estas nubes. Si veis, lo que voy haciendo son jirones y nada más, que tampoco son formas que tengan que ser perfectas. Y las vayas las podemos hacer del modo que queramos. Con la misma paleta de Bright The Knits, también lo que voy a hacer es coger el tono azul que tiene y voy a ir dando profundidad a estas nubes. Y por último, con un agua color azul también oscuro, lo que voy a hacer es ir dando estas líneas para que así se delimite más o menos donde va cada nube. Y también adquiera pues este rollo más tatu que realmente es de lo que va. Con un agua color celeste, el mismo que habíamos usado al principio en las nubes, voy a ir haciendo líneas hacia abajo. Como veis, las voy rizando para un lado, para otro, las hago más anchas, más finas. Para ello es mucho más fácil si usas una brocha plana, porque de esta manera te va a dar todo el rollito. Y esto lo que nos va a ir haciendo es el efecto de agua. También lo he puesto en un tono azul oscuro, como habéis visto. Y ahora lo que también le doy es con un tono blanco. Para que así parezca que es el agua del mar. Todo esto lo que nos va a hacer es dar un efecto realista, pero de en plan tatuaje. Y voilà, este es el maquillaje, así queda. Y la verdad es que tardé mucho menos de lo que pensaba y me encanta. Ya he puesto todo la treso, que si queréis ver cómo hago la treso, dejádmelo en los comentarios y os lo enseño. Y os hago el vídeo porque lo tengo todo grabado. Esta es mi propuesta para el Nice Spain Face Award 2017. Espero que os guste muchísimo. Ya sabéis, si os gusta comentar abajo, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. ¡Muak! ¡Muak!